Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review del señor Emeric Laporte en esta versión Summer Star Es una versión, la probé, primero que nada quiero destacarlo en Rivals, en primera división, 220 mil monedas me costó a mi, supongo que estará variando en esos precios 4 partidos, 0 goles, 1 asistencia, es número normal, ese es un central Esta versión es la única versión de momento de la carta que está con la selección española, así que tiene distintos links Esto también es importante, te puede dar unos links distintos a otras versiones de Laporte Altura, 1.89, bastante bien para ser central, niveles de esfuerzo medio, medio, ojalá tuviera alto en defensa Porque es central, pero honestamente, a opinión personal, los niveles de esfuerzo de una vez se los anticipo No afectan en nada a la carta, no me pareció que afectaran, la verdad en lo personal Pie preferido, zurdo, central por izquierda, de pie izquierdo está bastante bien, movimientos hábiles 2, 3 de pie débil En cuanto a tributos, tenemos un ritmo, aunque en la carta es 90, hay que entender que es un ritmo desbalanceado Porque es 86 de aceleración y 93 de sprint Lo mejor siempre en el ritmo es que sea lo más balanceado posible, aquí encontramos un ritmo bastante, bastante desproporcionado Lo probé con básico para probar sus stats puras y ya después poderles decir como lo que yo les recomendaría de estilo de química Así que el ritmo me parece que no se siente como yo esperaba que sintiera un poco más lento incluso Pero la verdad es que el ritmo no se siente lento Incluso yo probé en su momento el aporte del Rule Breaker y me parecía que a pesar de que el ritmo era alto para ese momento del juego Yo lo sentía más lento de lo que decía la carta En esta ocasión sí lo siento como de un 90, realmente lo siento una carta veloz para la posición Sin ser sumamente destacado, pero sí lo siento a una velocidad similar a la de Baran Oro Normal O tal vez en sus versiones especiales sin llegar a ser la Tots Un ritmo similar a eso Tiro, pues no tire con la carta, honestamente no se puede decir mucho, las stats están ahí Pase, la salida de balón es buena, pase corto de 91, pase largo de 89, está bien para ser central Luego aparte tiene un buen efecto y buena visión En cuanto a regate, tengan en cuenta que es una carta de 1.89 siendo central 71 de gilada y 73 de balance están bastante bien Acompañados de un 94 de compostura y 75 en regate La compostura es importante que esté muy alta para ser central Aparte de esas stats de pase, ayuda a que la salida de balón sea mejor Igual ya voy a profundizar todo eso más adelante en los clips En cuanto a defensas, yo creo que es excelso en este apartado Las stats más bajas son un 94 en cabeceo, 95 de intercepciones Un jugador con 94 en cabeceo que mide un 89 Y aparte salta prácticamente 90 Por arriba es un muro, es una seguridad total Los cabezazos siempre van bien dirigidos Siempre suele ganarlos, es una bestia por arriba Y en cuanto a defensa, también defiende bastante, bastante top Ya lo voy a tratar más adelante también eso En cuanto a físico, tenemos 99 de fuerza, bastante brutal Agresividad 95, salto 89 que ya lo había mencionado Y energía 87 que puede parecer baja Pero a mí en lo personal para un central me parece suficiente La verdad es que no sentí nunca una falta de energía O que la carta estuviera sumamente cansada Rasgos del jugador pase largo nada más Que no afecta mucho en el juego Y tipo de cuerpo que es algo que quiero mencionar Es tipo de cuerpo único Así que eso también da un plus a la carta No hay ningún otro jugador con un tipo de cuerpo similar a este Una vez dicho esto gente, vamos a meter aquí los clips Para seguir hablando un poco más de esta carta Con esta carta quiero dejar claro primero ciertas cosas de ella Porque hay que aclarar que tiene una sola desventaja Pero me parece que sí es algo Bueno, yo le noté una sola desventaja clara Pero sí es algo que te puede condicionar Sobre todo en ciertas circunstancias Lo cual es la movilidad Primero quiero destacar que la movilidad llega a ser limitada En muchas ocasiones El giro de cintura que tiene este teleport No es horrible como las otras versiones Como la rule breaker por ejemplo Que yo lo probé y era horrible el giro Este mejora un poco Pero no llega a ser una movilidad bastante avanzada Bastante meta Incluso hay centrales Que tienen peor dribbling Como el caso de Rubén Díaz Y yo siento que se gira mejor Puede ser por el tema de la estatura Por diferentes circunstancias Pero en lo personal La movilidad se me parece una desventaja con este Laporte Que hay que tener en cuenta Es una carta que el giro es lento Es una carta que en sí Sus movimientos no son los más ágiles de todos Y si estás acostumbrado a usar laterales como centrales Me parece que este Laporte no te va a gustar Pero vamos a ver las ventajas Que son bastantes Y les quiero mencionar Primero la salida de balón es muy buena Ojo Ojo esto también Sobre todo hay que mencionarlo Siempre va muy recargada la pierna zurda Porque si cambia bastante la diferencia Con el pie débil Con la derecha Los pases son regulares Y con izquierda son bastante Bastante buenos Tanto pase corto Como trazos largos Con pierna izquierda son muy buenos En general muy buenos Puedes dar pases al delantero A extremos Cambios de juego Perfectos con la pierna zurda Con pierna derecha Ahí sí está mucho más limitado Limítate yo creo Con pierna derecha Simplemente a salir en corto Si tienes que tener ahí Un problemita En cuanto al tema de Si te presionan Con este Laporte Yo veo que por el tema De la movilidad Sí puedes sufrir Debido a que Tiene buena compostura Sí Pero al moverse Un poquito lento Cuando te presionan bastante Sí es un poquito A veces complicado Sacar el balón Pero es solo En circunstancias Donde tengas demasiada presión Porque en general La salida de balón me gustó Me pareció muy buena Otra ventaja de esta carta Es el juego aéreo Es contundentísimo Me parece que es una bestia Por arriba Es muy fácil ganar balones Es siempre certero Gana prácticamente Todos los balones aéreos Entonces Es una ventaja Bastante clara de la carta Si sufres por ahí El juego aéreo Esta carta te puede ayudar Otra es el ritmo La verdad Sí se siente un ritmo Muy mejorado En carreras Cuando vas corriendo de frente Es que no te tengas que girar Es muy fácil alcanzar A los rivales Honestamente Aparte de tener una zancada Bastante larga El ritmo se nota bueno De igual forma Yo le pondría esta carta Catalizador Seguramente Porque la defensa Ya se anticipa Que no hay que moverla en nada Pero yo le pondría catalizador Para subirle el ritmo Lo más posible Y subirle un poquito Lo que viene siendo el pase Luego tenemos Los links En cuanto a links Me parece que es una alternativa Muy válida Porque puedes usarlo Por ejemplo Con Sergio Ramos Que salió en SBC Y te queda una central Muy buena y muy barata Que es Sergio Ramos De SBC Y está la port Dos cartas especialmente brutales Sobre todo Ramos Obviamente Y otra cosa que quiero mencionar Es que en defensa Es excelsa la carta Las entradas Son buenísimas O sea cuando vas de frente Que pones el pie Con el B O en Xbox Círculo En Play Es muy fácil robar el balón Realmente es muy fácil Deja muy pocos rebotes Es muy raro que deje un rebote Va al corte En seco Roba el balón Luego las barridas Son contundentes Son certeras Son tiempistas Sobre todo Que es algo muy importante En las barridas Es no hace faltas Tontas No vas a estar en peligro De que te comete un penal Vas a hacer la barrida Y seguramente Se va a quedar con el balón Muy fácilmente Luego otro punto A destacar Es la fuerza Es una carta Que en fuerza Se nota bastante sólida Sobre todo Es un tractor Por ejemplo En carreras Que van hombro a hombro Se los va a ganar fácil Este laporta A la mayoría de jugadores Es una bestie En cuanto a fuerza Es muy sólido Yo definía este laporta En general Como una carta sólida Pero cuando me refiero Sólida Me refiero a una carta Muy contundente Estilo centrales Van Dijk También Aunque Van Dijk Tiene la ventaja Que tiene un poquito mejor De movilidad Pero este tipo de centrales Que son muy sólidos Muy certeros Rubén Díaz También es un ejemplo De este tipo de centrales Muy confiable Sobre todo Entonces yo por eso Le coloco una calificación Global de 9.5 Porque realmente Es una carta Que le falta poco Le falta movilidad Honestamente Para ser un 10 Hay cartas Por ejemplo Ramos Me parece que es un 10 Porque tiene mejor movilidad Varane Tots También Van Dijk Toti También Pero Si tuviera mejor movilidad Este laporta Honestamente Para mí estaría en esos rangos Realmente es una carta Que me pareció muy buena Un ritmo de 9 Obviamente Para un central Un ritmo de 9 Bastante bien Bastante alto Tiro No tire con la carta No lo probé Honestamente No les voy a mentir Pase 9 Por el tema De que con el pie derecho Los pasos No son tan buenos Pero con el pie Azurda Están bastante bien Esto es algo Que también quiero destacar Que no hay tantos Centrales zurdos En FIFA Que sean muy buenos Entonces yo creo que A mucha gente le puede interesar Usar un central zurdo Por izquierda Y un central derecho Por derecha Entonces ahí es una buena opción Regate 7 Ya lo mencioné La movilidad es un poquito lenta Entonces ahí Se queda un poco castigada La carta Defensa 10 Me parece que Tiene unas animaciones bestiales Es muy confiable Que es lo que Para mí es más importante Un central que sea confiable Que no me cometa errores Si el error Si va a fallar algo Que sea yo Que lo controlo mal O que hago algo mal Que no sea un rebote Que no sea un error De la carta Para mí es muy importante Después El físico también Es fuertísimo La carta Tiene 99 de fuerza Por arriba Es una seguridad brutal La estamina es suficiente Para ser central No va a requerir más estamina Más energía Luego de calidad Le pongo 7 210 mil monedas Me parece un precio justo Por ahí podría ser 8 incluso Pero por el tema De la movilidad Yo entiendo Que no es una carta Tanto atractiva Por eso lo dejo en 7 Porque a mucha gente Le gustan centrales Con más movilidad Y sobre todo Este año Que se usa mucho Lateral de central Yo creo que Este central Es muy bueno Para la gente Que puede usar Este tipo de centrales Porque yo creo Que no es para todos Por el tema de movilidad Sobre todo Y porque yo sé Que este año No a todo le gustan Centrales contundentes Y un ejemplo de esto Es bandage toti No veo tantos bandage toti En equipo super meta Veo más laterales De centrales Porque mucha gente No le gusta Ese tipo de centrales Este año Prefieren centrales Un poquito más ágiles Más rápidos Mendy de central Por ejemplo Es algo que veo mucho Wambisaka de central Que tal vez La colocación no es tan buena Como la de estos jugadores También Porque algo que quiero destacar Es que la colocación De la port Es brutal A pesar de no tener Los mejores niveles de esfuerzo De tener medio medio Es brutal El apulsionamiento De esta carta Siempre está en el momento Exacto En el lugar indicado Y nunca te deja vendido Es algo importante Entonces Esto es importante No es para todos Estos tipos de centrales Si es el que juegas Sobre todo muy tirado adelante Yo creo que No te recomiendas La port Porque te van a agarrar La espalda muchas veces Y el giro te puede hacer Algo tosco Aunque el ritmo sea bueno Pero pues el giro Te puede costar por ahí Para ese tipo de gente Pues sí recomiendo Laterales de centrales O centrales con muy buen ritmo Y muy buena movilidad Como Ramos Pero Si tú defiendes Un poquito más atrás O normal Sin irte desbocado adelante Si te lo recomiendo Es muy buena carta Alternativa Es Rubén Díaz Es una carta del mismo club Honestamente entre los dos Yo me quedaría con Laporte Me parece mejor Carta Me gustó más Y este Rubén Díaz Vaya que es bueno Links Tiene el caso de Cancelo Que es una carta brutal Un lateral buenísimo Incluso este Cancelo Puedes jugar como central Muy bien Ederson Yo creo que es Los mejores porteros Que hay en FIFA este año Y pues bueno Esta es mi opinión de Laporte Es una carta que recomendaría Sí Pero no todo Para todo tipo de personas Sobre todo Lo recomiendo para la gente Que no está acostumbrada O que no usa Laterales de centrales Porque si tú estás acostumbrado A usar laterales de centrales No te va a gustar este Laporte Entonces esta es mi opinión De la carta Los invito a gente A que dejen su like Compartan sus comentarios Para asistirnos más videos No olvides verme en Twitter Twitch e Instagram Que está en mi descripción También si la primera vez Que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas al canal Y compartas para llegar a más gente Los invito a que vean las reviews Que les traje a lo largo de la semana Ya estoy trayendo diario Prácticamente una review De cada uno de estos jugadores Así que es interesante Me estoy esforzando Para traerles las reviews Constantemente Así que me gustaría que apoyaran Y pues bueno Hasta la próxima